Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores, contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, y así triunfaremos contigo Perú. Unida la costa, unida la costa. Desde la Casa de Quiñones, en el 197 aniversario de la Independencia Nacional, la Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos, saluda a todos nuestros compatriotas y reafirma su compromiso con la patria como garante de la soberanía de su espacio aéreo y promotor del desarrollo nacional. En esta fecha tan importante para el país, renovamos nuestro firme compromiso de seguir trabajando con esfuerzo y dedicación a través de nuestros principales roles en la defensa y seguridad nacional, en el desarrollo socioeconómico, en la inmediata capacidad de respuesta frente a los desastres naturales, en el orden interno con la pacificación del país, y en la proyección de Perú en el entorno internacional. Actividades que desempeñamos los aviadores de la modernidad y la esperanza, siguiendo el gran ejemplo de nuestro héroe capitán FAP, José Quiñones, Gran General del Aire. En esta ocasión también quiero manifestarles que todos los integrantes de mi institución continuarán trabajando arduamente para hacer del Perú un país más seguro y próspero, rumbo al Bicentenario. Hagamos votos porque el Perú en su conjunto asuma como propio el mandato histórico del lema de la Fuerza Aérea del Perú. Arriba, siempre arriba. ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Felices Fiestas!